Siguiente Tú 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 Uy ¿Qué? Me han matado mientras cogí la grieta A 200 metros ¿Qué? 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 He cogido la grieta, no me han cogido la grieta, me han matado Si, si, si ¿Cómo? ¿Cómo te da cuenta la grieta? Venga, superme la hija de puta Vájate la que es la última, Jesús La última Ojo, eh Controle, controle Evitaron, otro, venga, más gente Ojo, eh Estas tienen que dejar Bueno, ¿qué haces? Estas están las pollas por ahí, miren Estas están las pollas por ahí, miren Ha sido bastante buena esa, la verdad No 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 Son como hijos de la gran puta, eh Me ha pegado un headshot con el franco, bro Lleva en movimiento, bro, no tiene sentido Dos contra uno Dos contra uno Si eres capaz de cargarte esta pared Si eres capaz de cargarte esta pared Buenísimo ¿Le has hecho? Ciento noventa Buena Vamos, una bala ¡Vamoooos! Tía Vaya puto jugador Vaya puto jugador Trabajo en equipo ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Esto si es trabajo en equipo Madre mía Que sacada Hay justo Hay justo tiempo para que empiece Egoland, eh Cuidado Hay 56 son A tiempo A tiempo No es como que mide 8 metros ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ha puesto así? No sé, tío Encima nada más que tengo pistola Madre mía, madre mía Encima me dispara un tío No me lo puedo creer, tío Ah, que es un bot Es otro bot Me voy, me voy, me voy Pero es que... Pero es que te lo has bailado, ¿no? Si Me ha quitado Yo me voy cagando, hostia, de aquí Mata uno Yo lo siento, pero... Tengo que huir de hecho No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Pero qué cojones, tío Tampoco la he... No, que viene ¡Ah! ¡Ah! ¡Diu! No tenía nada más, tío Ayuda Me ha matado Paula Gómez Un tos cuatro Paula Gómez Nooo Me ha matado Paula Gómez un tos cuatro, tío Hijo de la vida Hijo de la vida Hostia, que duriste, tío Es que era elApp Aprio Tкаo No me la kes Un imme Es que es que les han ido a pico, de los tontos Qué es? Ha vuelto a infiltrar Fultos Hay me emptiedon La puta Es que, si Si La gente anda en la gera si te vas a robar por la mario, por la mario, por la mario ostia, que la ha puesto que? no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer es que estaba construyendo mas para arriba porque digo, voy a aprovechar el pimiento construyo mas rápido y de repente ya habia puesto la plataforma rompe, no se que ha roto la escalera y yo me he caido desde la altura y ha muerto cuidado que ahi te va hay caer el rayo ha sido buenisimo ha sido increible ha sido increible ha sido un avivu muerto uno pepito destructor pepito destructor No es bien ¡No! Un saludo pito esto, todo Hay chicos así, no te quedes aquí ¡No disparan, no disparan, maldita sea! A mi no, jaja, joder Estoy disfrutando Hay gente aquí también, hay gente aquí también ¿Que? Ahora esperarte para la de las maquinas Es verdad, la máquina vamos a tardar días ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Rápido Eh... Pan de pita Eh... Madre mía, 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 madre mía ¿Qué? ¡Queda chupar! ¿Qué? Es que han ido a pico, pero no es los tontos ¿Qué? Han querido venir a pico, a ver Tanto culo Ah, y me bully en mi vida, ¿no? Has querido venir a pi con la puta nota Esto creo ¿Cuántos quedamos? Seis... Trio, supongo Bueno, no, no, alguno que irá en dos o en uno Creo ¿Cuántos jugadores son? Somos... Un número que voy a decir Es que estoy... Es que estoy... Es que... Cuando dice... Cagaste Cagaste Cagaste, amigo Muerto, muerto, muerto Era uno que estaba hablando ¿Era uno solo? Es verdad Que grieta más bonita, ¿no? Vamos a jugar con el coche Sí, venga, porque no Sí Aaaaaaaa Aaaa Dios Pocha de truco 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 No sé qué Aaaaaaah Power de alguien Dani Se fue... Creo que se tiro a la mitad Ahí tenéis una... ¡CAAA! Era bait. Se dice bait. Gareth Bale. Ay, mira, Jesús, de verdad. Me ha jodido el... El lunes, tío. Mira que ya lo tenéis hoy. Sí, de verdad, si tú quieres que yo...